En Jicaral Cercoba respiran luego de haber obtenido una nueva victoria en el campeonato ayer. Los peninsulares no se engolocinan con los tres puntos logrados ante el Cartaginés, sino que se enfocan en escalar posiciones y salir de los últimos lugares. Creo que la victoria de hoy es una gran alegría, más allá de lo que podamos analizar, si fue bueno o malo. El equipo tuvo una gran actitud, un gran orden y le ganamos un gran equipo. Y hoy nos toca estar un ratito contentos porque son muy poco el tiempo que podemos alegrarnos por este gane. Anteriormente los azules habían derrotado a Sporting en casa. La de ayer ante los brumosos fue su segunda victoria en el campeonato, lo cual según su técnico José Giacone es un aliciente para lo que viene y motiva más el haberle ganado a un favorito a la clasificación como Cartaginés. Luego el tema de la clasificación, yo veo que, como usted dijo también, de ir partido a partido. Tenemos un partido importante contra San Carlos ahora en el domingo. Tenemos que asistir, que hacerlo bien, tenemos que seguir enfocados. Eso, obtener buenos resultados luego va a traer aparejado lo otro, ¿verdad? La posibilidad de clasificación, teniendo en cuenta que faltan siete partidos y que matemáticamente tenemos esa posibilidad. El huracán de la península se enfoca ahora en ir partido a partido. Su próxima parada será en San Carlos, donde buscarán una victoria que incluso los ponga a pensar en pelear la clasificación. Siempre ganar es bueno, no solo por traer aparejado una tranquilidad, pero esa tranquilidad no puede venir con relajamiento, ¿verdad? Tenemos que seguir progresando como equipo, como grupo. Tenemos que seguir mejorando en el día a día. No nos podemos quedar en ese tema de tranquilidad. Lógicamente, corregir ganando es mejor que corregir perdiendo puntos. Así que eso es importante para nosotros. El hecho de obtener resultados, de saber que enfrentamos tal vez a uno de los mejores equipos en el campeonato y los grupos, tenemos que seguir mejorando en el día a día. No nos podemos quedar en ese tema de tranquilidad. Lógicamente, corregir ganando es mejor que corregir perdiendo puntos. Así que eso es importante para nosotros. El hecho de obtener resultados, de saber que enfrentamos tal vez a uno de los mejores equipos en el campeonato.